El alcalde Dionisio Vélez rompió el silencio sobre las salidas en falsos de la directora del IPCC. Aseguró que su funcionaria solo cumplió sus directrices, pero cuando le fue preguntado si su orden era el cierre del instituto, obvió el tema. La directriz ha sido puntualmente para que las personas que no tienen contrato no puedan ingresar a las oficinas porque no pueden hacer parte de esta hasta que no se les haga su contratación. Pero la directora no tomó esta medida de esa manera. Ella decía literalmente que estaba cerrado, no habría atención al público hasta el 16 de enero. Bueno, como digo, las investigaciones pertinentes las harán los medios pertinentes, pero ahí está claro y yo creo que el mensaje que se ha enviado, y no solo sino a todas y cada una de las dependencias es esa. El personal que no tenga contrato pues no puede estar en la oficina. Como si fuera poco, aseguró que quien desee investigar lo haga. No, que investiguen los, quien tenga que investigar, que investigue al respecto. Yo creo que las cosas han estado claras. Sencillamente quien no tenga contrato, lastimosamente, pues no puede estar dentro de las oficinas de la alcaldía. Ese ha sido una directriz que hemos impartido y que ademásmente la norma así no los exige. En conclusión, el alcalde dejó de manera tácita su respaldo a Nacir Ayos, quien al parecer le fue perdonado los errores cometidos en menos de ocho días y que hoy tiene a Dionisio Vélez y a ella en la mira de los entes de control.